Papá, ¿a cuántos likes quieres que llegue ese? A 100.000 likes Yo digo casi a 100.000, 80.000 millones Uff, será perfecto, vamos a ver Dale candela Ok Y ahora es una cobija Hola ¿Cuánto es tu nombre? ¿Cuánto es tu nombre? ¿Cuánto es tu nombre? Mi nombre es Valé ¿Cuánto es tu nombre? Mi nombre es Valé Mi nombre es Valentina Caraballo Hernández ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está cuidado! ¡Hagan ese punto! ¿Qué voy a desaparecer bien? ¿Qué? Nada por aquí Nada por allá ¡Hagan mucha prisa que llegamos tarde! ¡Hagan burlito! ¡Hagan burlón! ¡Hagan mucha prisa que llegamos tarde! En esta canción No puedes bailar como quieras ¿Verdad? ¡Hagan burlito! 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 1, 2, 3 ¡Sancho! Y regresé con las cúbicas de acá ¡Lucha, Valentina! ¡Lucha! Las dos, porque en esta es como... Creo que lo puedo subir al YouTube a ver Ay, pero no va a haber... Música Así que mejor decidí grabarlo No, no, no voy a dejar que no le veas Porque son mis videos Adiós Bye Y recuerden Un día Un día con el Chao